Café Tacba Juan Taolaya y Aníbal Kerpel, un repertorio en el que consideraron canciones de todas las etapas de su carrera, que este año llega a tres décadas un altar al pie del escenario y un ritual para ir por la vida con una intención enmarcaron esta presentación que tuvo como sede la Sala Nesahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la UNAM en la Ciudad de México, donde poco más de 2.200 personas tuvieron el privilegio de presenciar la grabación del acústico. Fueron 17 los temas que el grupo reversionó, pero sin duda entre los más aplaudidos y coreados estuvieron Chilanga Banda, la canción de Jaime López que el cuarteto incluyó en Su disco avalancha de éxitos, Eres el tema romántico que interpreta Meme y un popurrí de las batallas y rarotonga De la etapa dijo Rubén, en la que todavía actuaban con inocencia. La gran sorpresa de la noche fue la presencia de David Birn, líder del grupo Tolkien Heads que acompañó a Café Tacba con la canción de Outsider, el músico a quien no le importó repetir la actuación para que quedará perfecta para el especial televisivo, vistió una chamarra con la leyenda, México is the shit, y en las dos ocasiones que interpretó el tema hizo un bailecito que divirtió a la audiencia. Conoce las obras que llevaron a Arata y Sozaki al premio Pritzker 2019 antes de Birn, fue Catalina García, vocalista de Monsieur Periné quien integró su voz a la canción Enamorada y el otro Consentido de la noche Fue Gustavo Santaolalla, con quien el grupo tiene una larga y fructífera relación, es su productor de cabecera y por favor. Eso lo consideran ya parte de su familia musical. Esta vez el argentino no estuvo solo tras bambalinas cuidándolos. Detalles de la realización del concierto, con el interpretaron Olita del Altamar. Por más de dos horas Café Tacba supo reinventar su música y dar cabida también a los sonidos tradicionales de México, del organillero a la marimba y a la música de banda de viento. Ellos mismos con su vestuario hicieron un homenaje al país, especialmente José Ló, quien vistió una camisa tipo Campirano y Rubén quien eligió un cabán y un sombrero de palma. Este MTV Amplaged se podrá ver en el último cuatrimestre del año, a la par se lanzará el disco y se espera que se realice una gira con este concepto.